Décimo tercer día de ayuno. Hoy he pasado el día un poco bajita de energía, por eso después de mi rutina matutina, lengua, orina, peso, lavativa y mi sesión de sauna, el cuerpo solo me pedía dormir y descansar, así que me lo he permitido. A las 7 conexión en directo con mis alumnos de los miércoles del curso La dieta superior. Hoy ha sido el último módulo, el del ayuno. Tengo mucha mucha suerte de poder dedicarme a lo que me gusta, así que el próximo miércoles día 7 de abril empezamos nueva edición del curso. Sé que muchos de vosotros estáis pensando que para qué hago un ayuno tan largo si no lo necesito. Es obvio que yo no hago el ayuno para adelgazar y si así fuera, la verdad que sería bastante mala técnica, pues en 13 días solo he perdido 2 kilos. Lo hago para dejarle a mi cuerpo todo el tiempo energía y recursos para su limpieza, reparación y rejuvenecimiento. Y eso, amigos míos, solo se puede hacer ayunando, no comiendo. Otros estaréis pensando, yo no podría, me moriría de hambre. No os imagináis las capacidades de vuestro cuerpo. Tampoco entendéis el hambre. La causa de lo que vosotros llamáis hambre es comer. Igual que el que fuma 20 cigarrillos al día no puede saltarse ni uno porque le da ansiedad, el que come 3 o 5 veces al día no piensa en saltarse ni una sola de sus comidas porque le da hambre. Con el ayuno se pasa mucha menos hambre que comiendo. De hecho, el hambre desaparece. Con el ayuno se pasa mucha menos hambre.